qué tal amigos bendiciones para todos bienvenidos a un vídeo más de soldando con joan reyes en este nuevo vídeo vamos a aprender a reparar fisuras en el brazo de una retro excavadora como verán señalados en la imagen tenemos dos fisuras en el brazo de una retro excavadora bien lo primero que vamos a hacer es quitar la pintura de nuestra área afectada así así tener una mejor visibilidad del daño causado a este equipo bueno y 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 localizar hasta donde llegan nuestras fisuras Procedemos a chanflanear Pueden chanflanear con pulidora O ayudarse del equipo de oxicorte En mi caso yo chanflaneé con oxicorte Y me estoy ayudando de la pulidora Para limpiar el chaflán Y tener una mejor presentación Para este caso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!